La calle Santa Rosa de Lima en el Santuario de Santa Rosa de Lima. Aquí vamos a escribir las cartas a Santa Rosa de Lima. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. En el Santuario de Santa Rosa de Lima, está el escenario para la procesión que va a entrar Santa Rosa de Lima. Ahora vamos a entrar donde va a ser el Pozo de los Deseos. Ahí tenemos la parroquia, la parroquia del Santuario de Santa Rosa de Lima. Ahora vamos, ahora sí, a entrar al Pozo de los Deseos. Acá ya no hay cola, bueno, está por su contado. Buenas tardes, puede avanzar, sí. Hay que avanzar hacia la izquierda. Buenas tardes, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vamos a... Por todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tenemos el Santuario. Las monedas. Aquí tenemos también... ... Ahí tenemos Santa Rosa de Lima. Una patrona de América. Santa Rosa Vamos a Santa Rosa Vamos a ir ahora al Pozo de Noriseos Vamos a ir al Pozo de Noriseos En Santa Rosa, Nima La cruz donde oraba Santa Rosa Muy bien, estamos nuevamente en vivo Para Frecuencia TV Perú Nos acostamos a tener tu foto con Alexandro Alexandro, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, todo tranquilo Cuéntanos, por favor, ¿de qué invitó viene? Vengo a estar aquí, Santiago de Sumpo Santiago de Sumpo, genial Y cuéntanos por vos, Alexandro ¿Cuál es tu solicitud más importante? Tenemos que caminar Ahora vamos a escribir la tarta a Santa Rosa, Nima Vamos a escribir la hermosa tarta a Santa Rosa, Nima Que tenemos acá en la tarta Ahora vamos a empezar a escribir Una hermosa tarjeta Una tarjeta a Santa Rosa, Nima Y aquí, amigos, estamos en la tarta de Santa Rosa, Nima Por muchos más Por acá, estamos aquí en el santuario Pani Para la transmisión en vivo Tenemos también bastantes personas Bastantes personas Haremos las locuras, párrafos y mucho más Acá hay personas que van a echar el diseño a Santa Rosa, Nima Ahora nosotros vamos a hacer nuestra hermosa tarta a Santa Rosa, Nima Vamos a escribir esta hermosa tarta Tarta para Santa Rosa, Nima Tarta para Santa Rosa, Nima Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro tarjetas para escribir a Santa Rosa, Nima Ahora vamos a empezar a escribir Al menos aquí hemos escrito la, la hermosa tarjeta para Santa Rosa, Nima Ahora vamos a doblar Y echar al pozo de Nos Deseos Un corte y regresamos Al menos ahora sí vamos a echar al pozo de Nos Deseos A Santa Rosa, Nima Hola, acá hay bastantes personas Allá está vacío, allá está vacío Ven al pozo, ven al pozo Ven al pozo, ahí espacio � al pozo y letras Valte la cadena Ven mami Avance caballero, avance señora, avance Dale con sus patas y avance, abajo, venga Se quede, avance A ver, a ver, a ver, a ver. Dejen sus cartas y avancen, por favor, señores. Ahora vamos a irnos. ¡Avancen! Ya tenemos otro pozo en los deseos. Ahora vamos a salir. Para salir tenemos que irnos por aquí. ¡Señores, avancen, por favor! Ahora vamos a irnos a la parroquia, al santuario de Santa Rosa, Nima, que está por la espalda, así que también de sangre. Ahí tenemos a los duras. Van a los párrafos. También van a la mina aquí. Los adornos. Y también venden libias, oraciones a Santa Rosa, Nima. Ahora vamos a irnos al santuario de Santa Rosa, Nima. Y vamos a recorrer todo este hermoso mural para visitar. ¡Vamos a visitar la iglesia! estamos desañando. Vamos a visitar a la iglesia. Vamos ahora a visitar la hermosa iglesia de Santa Rosa, Nima. ¡Vamos, avance! ¡Vamos a avanzarnos! ¡Avance! ¡Avance, por favor! ¡Por aquí, avance! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Vamos a ir al santuario! ¡Al hermoso santuario! ¡Vamos a ir al santuario de Santa Rosa, Nima! ¡Ahora tenemos que salir también por allá! ¡Para salir para el final! ¡El hermoso santuario! ¡De Santa Rosa, Nima! ¿Dónde vamos? ¡Hoy es la fiesta! ¡Se entrae a Santa Rosa, Nima! La patrona de toda América del Sur y patrona del Policía Nacional del Perú. ¡Al honor a Santa Rosa, Nima! ¡Avance, señores! ¡Aquí tenemos! ¡Avance, avance! ¡Aquí tenemos todos! ¡Avance, por favor! ¡Voyenme la salida, amigo! ¡Por acá! ¡Mira cuántas maneras! ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos! ¡Ya está! ¡Voy! ¡Aquí tenemos! Vamos a ver la hermosa parroquia de Santa Rosa, Nima una hermosa parroquia aquí todo está con reja para la procesión que va a entrar a visitar el santuario de Santa Rosa al menos está aquí en dejado porque acá va a entrar la procesión de Santa Rosa, Nima ahora sí vamos a salir vamos ahora sí a salir por esta avenida acá también está todo cerrado para poder ver está todo en dejado ahí tenemos Norte Rezaba Santa Rosa donde oraba donde leía sus cartas el pozo de Noreseos el pozo de Noreseos donde Santa Rosa ahí oraba ahí oraba la oración y acá también tenemos en este hermoso santuario de Santa Rosita el pozo de Noreseos que hemos visto Dona Rosa oraba a Dios y a toda la humanidad y a todos los pobres necesitados de Rosita oraba en sus bendiciones a Dios y al mundo con amor paz armonía y cariño Santa Rosa Santa Rosa fue la esposa de Jesús para que fuera Santa Rosita ella hacía sus bendiciones ella se puso una corona de rosas se azotaba y mucho más acá que ya hemos lavado el pozo menos deseos allá no se puede ingresar no se puede ingresar a ver porque está todo enrejado está todo enrejado y no se va a poder ver lo demás pero ya hemos visto lo hermoso de Santa Rosa en Lima y esta hora se hace la salida para poder terminar hacemos este hermoso y maravilloso recorrido del santuario de Santa Rosa de Lima bueno amigos acá nosotros tenemos aquí vamos a ingresar aquí lo que hay este es el partecito el parte de Santa Rosa de Lima bueno amigos hasta aquí este hermoso y maravilloso video de hoy si les gustó el video dejarse un like y suscribirse al canal y nos veremos en el próximo video tomás videos de Santa Rosa de Lima al honor a Santa Rosa de Lima por su hermosa fiesta que celebramos el día de hoy a Santa Rosa de Lima patrona de América del Sur y patrona de los policías feliz día Santa Rosa de Lima de los policías de las de los policías Gracias.